Hola amigos, hace cuánto tiempo que no les grabo un video, pues aquí andamos en mi área de trabajo, no puedo mostrar mucho pero estoy aquí en el área de trabajo y ando dando el recorrido por el área y miren lo que me encuentro por acá, ese conejo ya tiene varios días que ando por aquí la vez pasada los perros se la querían comer, pero yo lo intento agarrar y no se deja no se deja agarrar, disculpen la toma que hago, pero tampoco puedo grabar mucho para allá al parecer es un conejito enano pues aquí está, el área es grande, siempre lo veo por acá, no puedo mostrar mucho porque el lugar donde estoy pues me regañan, se molestan porque grabo, pero es grande el lugar para allá sí puedo mostrar entonces por aquí se sale ese conejo, hay que tener cuidado porque los gatos, tengan cuidado ustedes con sus mascotas porque los gatos ya saben que luego los gatos son depredadores y se los comen, también los perros se los pueden matar, así es que hay que tener mucho cuidado ahorita pues yo he intentado agarrarlo, he intentado agarrar pero no se deja, vamos a ver ah mira si se dejó, lo pude agarrar, lo pude agarrar, creo que andamos de suerte el conejo, lo voy a guardar, lo voy a guardar y pues no se vamos a buscar a su dueño para ver que onda, o sea aquí come muy bien por el sacatito y todo eso pero bueno vamos a ver que podemos hacer, si se lo podemos regresar a su dueño y pues a ver que sucede, ahí más adelante les digo como fue todo el show cuídense, nos vemos porque no puedo mantenerlo así